Te cambiaste tu número de teléfono, te cambiaste el color de tu pelo, porque en pie... Vamos a bailar jumbia, ese cachito bonito, sabes amor, entre es toda la felicidad que yo soñaba poder darte, no te preocupes, perdone, perdone. Vamos a bailar esta rola, esta noche pa' la banda enamorada que vino a bailar. En la historia de mi vida, una dinastía, la pelusamanía, hoy nos acompaña la pelusamanía, esa Diana Carlita cariñosita chiquencita, es una nueva vida, la peque, esa Becky G, sabes amor, la china, jaycito y el teca, el chabaco tauros, sonido pelusa, la pelusamanía, toda la chica es tóxica. Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, ya nos acompaña el maravilla, todos los pitufos, todos los pitufos, toda la cinchón, dos, 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 tres, dos, 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 dos... La gran de llenadas siempre llenas en las pistas Yo solo quiero El mal que está hecho ahora Yo solo quiero mi salud Y el resto tu perdón Y la de tu corazón En forma de lisa El se mira y el salvo Ese crucito y el payaso Venga mal vivo Ya nos acompaña Víctor TV Hoy no vas a grabar Víctor Te amo Te amo Te amo Te amo Discomóvil Azteca El cachito bonito Y se apaguen las luces El timón peradero Llegaron sus madres Esa pinche mafia azul Tampones para la mafia azul Oye los amores Y se venga para Ese cachorro Ya nos acompaña Ese Scruffy Maravilla El Pichón y el Cali Ese Tusa Villolito Colores El fraco El uni El freddy La roca Maldito Papiota Azul Pinche PML Dice del cielo Dice del cielo que hay un pañuelo Portados De cera negra Pedigrosos de la cumbia Reinando a rinos de tierra Coqueta Isabel Arisa Adi Chiqui Y aquelí Laura Los que faltaron lo dice La famosísima Coqueta Isabel Arisa Hoy contiene Los que faltaron lo dice Dios Se llamó Perdedor Si se le abraza De pedo Toda la PN 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 Con la PN Y las 5.2 Dice Cumbia S así Yota, Gasparino, Traviaso, Vega Palos, Xobanatán, el Matrix, Smiley, el Chido Junior, el Leppi, el Kikis, el Hogar, el Pozo, Chicago, el Cumbia, el Neida, Inquieta, Esa Marely, La Daisy, Hoy Pagavi, Yeltsin, Luna de Gita, el infamoso Esmael, Añaga el Cielo, La Bada de Atlixco. Toda la, toda la, toda la, toda la cinco, dos, 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 ya pedimos, ya llegamos, todos los chubiles, ya nos reportamos, el Rudy y el Jaibo, ese sapo chivo, Pico Junior, con cita, esta noche con quién, con quién, con quién, con quién, una flor, una rosa, la organización más famosa, impresionante del sabor. Hoy los que gozan, venga para, Snappy, Smiley, Estupilandia, Boko Martínez, impresionante chamaco, Superkip, el Seiyoki, Romántico, Sonido Decio, el Sonido Cachorro, el Maki, el Chagi, Susana, Desmadrosa Allison, Buenita Jessy, la famosa Gigi, esto lo dice el maldito Smiley, boy, 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 boy. Los reyes y las reinas del sabor. Queremos hablar en esa noche para Vargas o Tierra TV, Pauberto, Barranillita, el más buscado olivares.